¡Qué emoción! Bueno, Mariana, Mario, Efra, David, de verdad, bueno, ¿cómo los gozamos? De verdad, creo que no lo amamos nosotros todos, de verdad, ahora sí, qué bonito ver un teatro lleno. Gracias por hacernos parte. Bueno, nosotros tres somos amigos de hace muchos años. Muchos años, ¿cuántos? No sé, más de 20, ¿o más? Sí, ya, muchos. Gracias, Mariana, esta es una hermana para mí, estamos aquí muchos, somos parte de la familia. Yo principalmente y todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de ti, para nosotros es un verdadero placer verte en el escenario y más allá de nuestra vida profesional, nuestra vida personal también, yo te considero una hermana y estoy muy, muy orgullosa de ti. Y mucho éxito, mucho éxito a todos. Gracias. Sí, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Yo creo que estar aquí ahorita empezando un poco allá afuera, que es cierto que Mariana está aquí, ¿no? Y cómo la retomamos todos de vuelta con la actuación y todo eso. Además de ser Mariana una gran amiga y un gran ser humano, es una gran actriz y es divertida. Y regresando al teatro, al teatro, esto es el teatro, el teatro es comedia, es burlarnos de lo que pasa allá afuera, es dejar a un lado los problemas políticos, los problemas que hay en el día a día de todos nosotros, mexicanos y seres humanos, para venir a divertirnos, para venir a ver a cuántos actores nos están viendo. Maravillosos, maravillosos. Y hacernos pasar un momento espectacular, así que Fran, eso es tuyo también. La producción aquí es impecable. Al entrar allí, creo que es, ¿qué dirección de escena o qué? Bueno, qué puedo decir. Felicidades a todos, baby, estás espectacular. Ustedes tres están espectaculares y se tienen toda la vida del mundo. Gracias por invitarme y gracias por hacer que todos estemos tan felices con esta nueva apuesta para ti. Gracias, ya, amen. Acuérdense que el teatro es book and book, tienes que recomendar muchísimo para que el teatro siempre esté así de lleno. Felicidades a todos, la producción, dirección, producción, actoras, asas, asasos y gracias otra vez. Qué maravilla poder estar. Gracias. Gracias.